Vamos a hacer la carretera de las Palomas a Tulcingo del Valle. Estamos haciendo ya la carretera de Tulcingo del Valle a Chiautla. Ahí para pasar por Jicotlán, por Chila de la Sal. Estamos haciendo la carretera de Izúcar a Coatzingo, de Coatzingo a La Monera. La carretera de Atoya-Tempan y tenemos lleno de carreteras todo el Estado, que son las carreteras que usted me ha encargado, presidente. Quiero decirles a todos que me siento muy orgulloso por seguir en mi gobierno los lineamientos de justicia, de honradez, de transparencia del gobierno del licenciado López Obrador. El dinero en Puebla nos alcanza, presidente. Tienes ganas de Puebla.